Creo que a los debates no nos debemos negar, de hecho no es ninguna concesión que tengamos que hacer los candidatos, sino es una obligación. Y si las cámaras están interesadas en saber quiénes somos, de dónde provenimos y sobre todo qué proponemos para el plan de gobierno, creo que es mejor, es lo mejor que podemos hacer, acceder a su invitación y pues caminar de la mano con ellos. ¿Algunos contendientes en los debates que se hicieron el trienio pasado no asistieron, concretamente el caso del colectivo blanco? ¿Se haría el llamado o que habría la invitación para que asistan precisamente todos aquellos candidatos? Mira, más que hacer la invitación, yo creo que hoy es una obligación de todos los que aspiramos a gobernar este estado, de presentarnos ante quien nos solicite un debate, una presentación, porque si lo que pretendemos es gobernar nuestro estado, no hay de otra más que presentarnos y que nos conozcan. No podemos negarnos, no podemos cifrar un triunfo en una cuestión que queda alejada de la propia ciudadanía a la cual pretendemos gobernar. Por lo tanto, el hecho de que haya este tipo de invitaciones es más que una obligación, es más una obligación que una concesión o una cuestión a deliberar por parte de nosotros. Claro que entiendo que las condiciones de cualquier debate en su momento tengan condiciones igualitarias, condiciones de piso parejo para todos los...